Maripilli se convierte en la quinta finalista de la casa de los famosos, se despide de todos los que se encontraban en el ZOM, sin embargo cuando bajó llegó gritando que había llegado el huracán boricua categoría 10, sin embargo a Lupillo y a Valesca no les cayó nada bien el que ella haya regresado, Maripilli llegó alardeando y mencionando no se te hizo Lupillo maltratador de mujeres, utilizando palabras totalmente fuera de lugar y un poco delicadas ya que se están jugando la gran final, Lupillo Rivera no se quedó atrás y comenzó a remedarla y a gritarle, inclusive se burlaban de la risa tan peculiar que tiene Maripilli, la recibieron sus compañeros con el coco que tiene la resistencia, la abrazaron y se fueron de inmediato para la cocina en donde se siguieron gritando, inclusive Lupillo Rivera le decía que sus amigos se escondían debajo de sus faldas, que se fueran y que se metieran bajo sus faldas, Valesca también le gritaba que se viera en un espejo, que no hay nada que envidiarle, ¿tú qué opinas al respecto y de cómo reaccionó el huracán boricua categoría 10, cómo ella se hace decir? Gracias. 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 Gracias.